Hola, alguna vez te has preguntado de que están hechos los enemigos en general, como los zombies, los ojos, o en este caso, los slavos. Pues esto llegó a mi cuando me estaba bañando, en serio. ¿Qué es un slime? Según el bestiario, un slime es una sencilla criatura gelatinosa que se traga cualquier cosa entera, y que además le cuesta digerir lo que se traga, pero un slime rosa es diferente, dice que su densidad celular extrema hace que sea increíblemente resistente, entonces son un conjunto de células con conciencia y capaces de desintegrar objetos, ese proceso es lento, pero los pueden desintegrar. En la descripción del bestiario para el slime en globo, dice que van en globos para intentar encontrar comida, es decir, necesitan algún tipo de energía para sobrevivir. Pero ¿cómo desintegran lo que hay dentro de ellos? Podemos empezar con que en su interior tienen ácido clorhídrico, el ácido de los jugos gástricos, y para que el ácido no salga estarían recubiertos por una capa de mucosa que sería el gel, similar a nuestro estómago, pero al matarlos el ácido nos haría daño. Aunque si decimos que lo tuvieran en menores cantidades, explicaría el por qué desintegran tan lento, y entonces solo serían la capa de mucosa con células bacterianas con la inteligencia de una bacteria, por eso dejan gel. Pero ¿por qué es inflamable? Porque sería similar al gel antibacterial, estarían hechos de etanol y propanol, ambos son alcoholes y son inflamables por el carbono y el hidrógeno de sus moléculas. Vamos bien en esta investigación, pero ¿por qué son de ese color? ¿Has visto el gel? No tiene color. Así serían los slimes, pero cambiarían según su entorno. Por ejemplo, los slimes verdes, ¿has visto que aparecen más en el bosque? Por eso son verdes, de tanto brincar y brincar se llevan el pasto del suelo y con la desintegración se revolvería el tinte verde del pasto para hacerse verde. O los slimes negros tendrían compuestos de la piedra de las cuevas donde andan, y así con los demás slimes. El gran... el gran... el gran lío está con el slime multicolor. No tiene sentido porque además deja grandes cantidades de ladrillo multicolor. ¿Tú qué piensas del slime multicolor? Sí, sabemos que son un gran conjunto de células, que son inflamables, y que para desintegrar objetos tienen ácido dentro de ellos en menores cantidades. La gran pregunta es, ¿dónde se generan? Estuvimos platicando de esto en un grupo de Terraria y llegué a una hipótesis. Los slimes no se generan de golpe. Tiene que pasar tiempo y muchas reacciones químicas para obtener algún tipo de alcohol y que luego se haga gel. Sería en un sitio donde haya agua y azúcar y pocas cantidades de cloro. Las bacterias van tomando conciencia de su entorno y se adaptan. Por eso hay diferentes tipos de slimes, los congelados, los de lava, los del bosque, etc. Te voy a enseñar un diagrama de cómo pudieron haber evolucionado desde un slime antiguo. Cada uno viajó hacia cada bioma y los normales se quedaron como están. El rey slime pudo ser una combinación de varios slimes azules, al igual que con la reina slime, que pudo ser la combinación de varios slimes luminosos. El slime negro igual se combinó al ser mamá slime y al matarlos, saca más slimes llamados slimes bebés. Los slimes puntiagudos de hielo y de la selva pueden ser sus versiones más adaptadas de sus antecesores. El slime de lava puede ser la adaptación de un slime normal para vivir en el inframundo. El fango tóxico puede ser un slime normal con altas concentraciones de ácido. Al contrario, el slime rosa puede ser un slime con alta concentración de gel. El slime dorado puede ser un slime normal que ha tomado grandes cantidades de dinero del jugador. Para los gastrópodos no tengo alguna respuesta para su evolución. Sabemos que dejan gel, pero vuelan, tienen caparazón, disparan láseres, bueno. Aunque puede que no sean slimes. El hecho de que suelten gel no significa que sean slimes. El que sí es un slime sería el zombie con cabeza de slime. Aquí un usuario pensó que son slimes que controlan a los zombies como medio de transporte. Qué loco, ¿no? Vale, entonces sabemos que los slimes son un conjunto de células viviendo en altas concentraciones de gel. Y usan ácido para digerir objetos y obtener energía. Cada uno obtuvo su color por el entorno donde viven. Evolucionaron para poder vivir en su entorno. Y son influidos también por su entorno. Vemos que el slime sombrío es más oscuro por estar en la corrupción. Pero el slime luminoso emite luz por estar en la bendición. También sabemos que se pueden combinar para hacer un slime más grande y poderoso. Como es el caso de la mamá slime y el rey y reina slime. ¿Qué piensas tú? Si tienes alguna idea para saber el origen de otro enemigo, házmela saber en los comentarios. Yo soy Happyken Slime y nos vemos la próxima.